Bienvenido al canal del Nota, colega. Siéntate a coplate y ponte cómodo, que ya sabes que estás en tu casa. Hoy tenemos análisis de físicos y de campeonatos del Chicago Pro. Menuda la que se ha presentado ahí con Carlos, Domar y Sadiq. Pero ya sabes, antes de ver el vídeo, suscríbete, porque el canal del Nota mola. Y no lo digo yo, lo dice... Nota mola. Thank you very much. En el quinto lugar tenemos a Dewin Wachelka, o como se diga. Ya sabéis que yo con los nombres soy un desastre. Y está muy lejos de presentarse en su mejor versión. De hecho yo lo he visto un poco retenido, con un pliegue ahí abdominal y en la parte de la espalda también un poquillo así asá. Y es que yo este culturista lo he visto en muy buen nivel, sobre todo en el Praga. Donde sí, tenemos fotos con filtros y demás, pero que aquí se ha presentado lejos de su mejor versión, desde luego. Y es un culturista que mejor condicionado da bastante más guerra, sobre todo por su agraciada estructura. Y aunque este vídeo esté un poquito en mala calidad, que es lo que he podido conseguir, vemos como está muy, muy por encima de la versión presentada aquí en el Chicago Pro. Incluso con una espalda muy rajada, muy bien condicionada. Por eso me ha llamado la atención que se presentara así, no al 100% en este campeonato. En el cuarto puesto tenemos a Mario Stewart, y a mí este culturista también me gusta. Considero que tiene un físico un poquito inferior a Wachelka, porque la otra estructura, incluso la profundidad de los cortes de Wachelka, es superior. Pero se ha presentado en una condición más limpia, más pulcra, con un aspecto bastante mejor. Y eso ha hecho quedar por delante de Wachelka. Tercer puesto para Dick Walker, o Deke Walker, donde sí vemos un físico un poquito más grande, con una estructura, una envergadura superior. La densidad, sobre todo, del pectoral y la anchura clavicular es superior a los otros presentados. Con una espalda muy buena, pero mal posada, donde el trapecio domina demasiado. Y es una pena, porque la espalda de este culturista es bastante competente. Lo único que está mal posada. Y eso, bueno, ya sabéis que a mí me da toque. Si nos vamos a vídeos anteriores, nos podemos encontrar con un aspecto de la piel impoluto. Buenísimo. No es una cintura tampoco de las más estrechas, pero es una buena sección media. Como he dicho, el posse no es uno de sus fuertes, pero si nos centramos ya en lo que es la musculatura que tiene en la espalda, es cojonuda. Una muy buena amplitud, sobre todo, profundidad y separación. Esta espalda mola mucho, precisamente por eso, porque tienes muy buena separación y una densidad acorde a lo que es el tamaño clavicular y la envergadura de este atleta. Venga, que pasamos a esos nombres chungos. Ahmed Ershorki. O como se diga, Ahmed Ershorki. Para los amigos. Pero os tengo que decir algo con este atleta. Y es que le veo con una falta de forma. No sé si será por las fotos, pero ese aspecto que tenía antes más menphysic creo que lo está perdiendo. Ya lo veo una piel más sucia, más retenida también. No tan finita como la tenía antes y aparte que esta gente suele traer una condición bastante buena. Yo antes, como estamos viendo aquí en este vídeo, lo veo mucho más menphysic. Ahora sí lo veo más masivo, pero que no llega a esa pulcritud de físico, vamos a decir, que caracterizaba más la categoría. Posiblemente haya merecido el segundo puesto, pues sí. Pero vamos, yo os digo que prefiero este aspecto, aunque sea menos masivo, al otro. El otro tiene más músculo, más separaciones, más grande, más denso. Pero yo esto lo veo más menphysic. Si comparamos estas dos fotos, podréis ver ese cambio en que la izquierda está más tipo Kyron Holden, más masivo. Pero el de la derecha, para mí, como vuelvo a repetir, es un menphysic más puro. Pasamos al primer puesto con Abisai Peters o Pieters. O ya sabéis la historia de los nombres, ¿vale? Lo leéis y ya está. A mi entender, merecida victoria con un cuerpo de lo más menphysic que ha habido. La cintura muy estrechita, muy bien condicionado, una espalda muy buena, muy muy buena. También densa, profunda con sus cortes. Y bueno, el posing sí que estaba bastante bien, donde se enseñaba estupendamente. Y este culturista ha tenido problemas anteriores porque era muy predominante de brazos. Y además no salía al 100%. Hasta que yo lo vi en el Texas, que me gustó muchísimo por esa línea V tan pronunciada. Por ese posing tan bueno, porque este tío tiene un posing bastante bueno. Y se enseña muy bien, tanto en la pose de frente como la de espaldas. Creo que en el Chicago está al nivel de Texas. Yo lo veo quizás con un pelín mejor de espalda, con más separación en la espalda. Y creo que ha mejorado. Referente a lo que se ha presentado el menphysic, yo le veo claro ganador, desde luego. Ya en el Seiru, en Francia, sorprendió por su línea. Y vemos esa densidad que tenían en los brazos, pero que no estaba todavía rematado como físico. La espalda estaba bien, pero no tan rematada como está ahora. Y sí, creo que este culturista está bien, ha mejorado mucho y puede subir más alto en el Mister Olimpia. Porque es un físico que gusta bastante. Pasamos a la triste noticia. ¿Pero qué ha pasado? Mis addicts, addicts, tío. Cago en la leche. Con el físico tan bueno que tiene. Es el claro ejemplo del vapuleo de criterios en categorías. Y que muchas veces no cuadras. Él, al principio como segundo en menphysic, ya quiso tomar otros rumbos a Classic, donde tampoco encontró su lugar. Creo que es un físico que se ha quedado ya en medio camino, tanto de Classic como de menphysic. Aquí vienen la movida de los criterios y todas estas cosas que siempre me estoy quejando, ¿verdad? Y una cosa que me llama muchísimo la atención es el abdomen. Qué pena cómo se ha presentado este abdomen. Si llega a tener un abdomen más limpio, más separado. Porque él nunca se ha caracterizado también por tener mucha profundidad en el recto abdominal. Pero, joder, lo de aquí ha sido un despropósito. Y creo que también se han juntado dos factores. Porque antes de la competición, como estamos viendo aquí, ya he comentado que no tiene mucha profundidad en el recto abdominal. Pero aquí se le ve bastante más profundidad que no en el campeonato. Y ahora lo veremos en el vídeo. Creo que la condición es buena. Y puede ser que se haya juntado tanto la poca profundidad como un error de puesta a punto. Yo la espalda no se la veo todavía 100% rematada. Está bien, pero hay pequeños pliegues en la zona lumbar. Que, bueno, que si llega a doblarse un poquito más la espalda lo veríais mejor, ¿no? Pero creo que se entiende cuando lo habéis visto. Y creo tener la certeza de que en la puesta a punto ha habido algún problemilla. Si lo vemos ya en competición, a mí me resulta, como digo, un físico muy bueno porque tiene una anchura clavicular estupendísima. Luego, él se caracteriza también por muy buen posing. Pero también yo creo que lo ha querido hacer demasiado classic, metiendo tanto la cadera que estiras demasiado el abdomen y no se aprieta igual. Por eso creo que hay tres factores a tener en cuenta. El primero, la poca profundidad de su abdomen. Segundo, puesta a punto. Tercero, error en el posing con el tema de la cadera. Y si estáis viendo la espalda, veis que la zona baja tampoco está al 100% rematada. Así que algún problemilla con la puesta a punto, desde luego que ha ocurrido. Y me da mucha pena porque es un tío bastante salado. Y antes, justo unas cuantas semanas antes, yo lo veía estupendísimamente para competir, como estáis viendo en el vídeo. Pero qué pena que haya sucedido esto, la verdad. Nos movemos a la categoría classic en el tercer puesto con Austin Spy. Si bien no es un culturista que todavía impresionó mucho, ni le veamos en un top 10 del Mister Olimpia, si vemos cómo son físicos que están muy bien rematados. Que aquí el classic, si se está definiendo por algo, sobre todo es por llevar una condición impoluta. Y la zona posterior está tomando mucho protagonismo, donde vemos un femoral y una pierna buenísima, al igual que un glúteo estupendo. Con no tanta profundidad de espalda, pero sí con buenos cortes y muy buena forma. Una forma muy bonita de espalda. Este Austin, un físico que por delante no llama tanto la atención como por detrás. Y os tengo que decir algo, que tanta letra, tanto dibujo y tanto color ahí, lo que hace es que no destaque el físico tanto como en otros campeonatos. En el segundo lugar de classic tenemos a Kellen Wilson, que ya lo vimos en el Vancouver. Un físico que tiene muy buena estructura, una gaja torácica enorme, también muy buena anchura clavicular, una espalda estupenda, muy buenas piernas, exceptuando las pantorrillas. Los gemelos ahí son bastante deficientes, pero la densidad que tiene en la espalda llama mucho la atención. Y aquí ha quedado de segundo. Quizás porque tiene mejor aspecto, sobre todo de frente, que no Austin Spay. Pero son dos físicos que han podido presentar una muy buena batalla en el Chigao Pro, desde luego. Cómo no tenía que mencionar a este pedazo de classic, a Carlos Domar, que ha pegado un puñetazo encima de la mesa, ha dicho, aquí estoy yo, vaya músculo, vaya profundidad y vaya cortes que tiene este chico. En el Mister Olimpia, bueno, y antes, en el año pasado, ya sorprendió por las formas tan bonitas que tenía. Tiene algún problemilla con el posing y la espalda, pero la espalda tiene una profundidad brutal, una separación también acojonante y que ha ganado en formas. Yo le veo que ha mejorado bastante, que puede quedar mejor que el año pasado en el Mister Olimpia. Yo le veo en una forma, sobre todo en las piernas, la profundidad de la espalda, superior a lo que presentó el año pasado. Lo podemos comparar y ver las mejoras que ha tenido. Comparándolo como salió en el Mister Olimpia, yo le veo bastantes ganancias. Lo veo sobre todo en una condición muy, muy buena a la que se ha presentado. Diría que mejor que el Mister Olimpia, con un vacuum todavía más pronunciado, el abdomen mejor. Vemos como hay detalles que se ven en el perfil, donde la redondez, el brazo también está mejor, la espalda, la parte posterior sí veo evidentes ganancias, mejor glúteo, la pierna es más o menos igual, los brazos sí los veo mejor, la espalda bastante mejor, una profundidad superior junto a una mayor densidad y una zona lumbar que es una locura. El abdomen también me ha parecido mejor. Por lo tanto, creo que ha hecho un gran trabajo y merecidísima victoria. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento, a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.